Ahora, ¿cómo se guarda el Happy Nappers? Lo primero que vas a hacer es tomar los broches traseros y unirlos. Luego vamos a voltear, aquí me agarro un poquito de los lados y empiezo a meter el saco adentro del Happy Nappers. Ya aquí lo que hago es acomodarlo de la mejor forma para que quede así como la almohadita de arriba y unimos los broches. Y listo. Así de fácil es guardar el Happy Nappers. Fíjense cómo ese saco se convierte en una hermosa almohada. ¿Qué tal les pareció esta hermosura? ¿Verdad que sí? Pues si te ha gustado, déjame decirte que tengo más de 20 modelos diferentes.